Ahí está. Muchas gracias, Cata. Bueno, me vine hasta el Torres García. Estoy nada más y nada menos. Es un privilegio para mí, para nosotros, porque me está recibiendo el mozo de los famosos. O sea, hace un día, unos días, atendiste a Luismi y ahora nos recibís a nosotros. El gran Piñe, ¿cómo te va? Buenos días para todos. Un gusto recibirlos acá en nuestra casa. Y la verdad que sí, estamos contentos. Hubo una movida bastante grande con el tema de Luis Miguel. Pero bien, 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 bien todo. ¿De dónde nace el apodo, el mozo de los famosos? Vos sabés que bien, 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 no lo sé. Yo hace treinta y pico largo que estoy acá. Pero bien, bien, no lo sé. Digo, sé que empezó una vez un comentario. Digo, pero en realidad, no sé bien de dónde puede salir ese mozo de los famosos. Pero me quedó, me quedó. Y ahora está en Google y... Pará, y lo pones en tu Instagram. Vos pones hashtag el mozo de los famosos. Sí, 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 está claro, está claro. Sí, sí, bien. No sé, no sé, realmente no sé de qué salió. Pero lo que pasa es que vienen tantas, tantos, tantos, tantos. Mirá que tengo más de 200 fotos con famosos. Con famosos, con gente. Con personalidades. Con personalidades de todo tipo, con futbolistas, con el rey de España. El rey de España lo tendría en esta misma mesa donde tendría a Luis Miguel. Para esta mesa que tenemos acá a nuestras espaldas, hace unas semanas estuvo sentado el mismísimo Luis Miguel. Contame algún detalle. ¿Cómo fue? ¿Es mito eso de que no se lo puede mirar a los ojos, por ejemplo? No, no, es mito. ¿Lo miraste? Lo miré, hablé con él. No, no, es mito, es mito, es mito. Créeme que es un mito que no sé por qué. Es un, se ve que es un gran tipo. Lo que pasa es que seguro se ve que sobre él hablan muchas cosas. Y está, pero no, no, no. Es algo normal, alguien mundano, normal. Comió de lo mejor. ¿Qué comió? Sí, claro. Comió de entrada costilla cordero. Repitió la entrada porque dijo que es maravillosa la costilla cordero y que en el mundo no sabía si había algo igual, te juro. Mirá, se comió seis costillas de cordero. ¡Seis! Seis. Pero pará, después volvió a pedir seis más. Y después se comió el baby clásico nuestro. Pará, ¿y vos lo viste que se comió todo eso acá? No, no, no. Ah, buenísimo. Y con ensalada, y con ensalada, y con todo. No, no, no. La verdad, es impresionante lo que comió. Él me comentó, no comí nada en todo el día, estoy muerto de hambre. Ah. Y está, comió eso. Digo, digo, muy agradable, muy agradable. Yo solo le tomaba el pedido y después había un mozo que lo servía. Y cero, cero... Te voy a preguntar una infidencia. ¿Generoso en las propinas? Totalmente que sí. Totalmente. Porque te habrá llevado alguna, sin dar nombre, ¿no? Pero alguna desilusión te habrá llevado, ¿no? No, está claro, está claro, está claro, está claro. Pero no, 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 él sí. Él, créeme, que dejó mucho más, mucho más de lo que se deja habitualmente, pero mucho más. Bien. Digo, y la verdad, un caballero. Un caballero para atenderlo, un caballero para todo. Un caballero. Y me contabas que toda la estadía que él estuvo acá en Uruguay vino una vez, pero les mandaba pedir la comida siempre. Todos los días, todos los días, noche, nos mandaba... Y siempre lo mismo, ¿no? El radio Cordero y el Baby Beef. Digo, me mandaba los mensajes por intermedio de sus colaboradores que se iba a ir con... Bueno, ayer se fue a las 8, a las 8 nos hizo el pedido 8 menos cuarto. ¿Se llevó el desayuno? Se llevó, para comer el avión en el charter se llevó unas costillas de Cordero. Sí, sí, créeme, créeme que fue así. Y digo, increíble, increíble. La verdad, quedó maravillado. Lo único que tiene es que no deja sacarse fotos. Así que la foto con Luismi no está. No, quedó en el debe, quedó en el debe. Pero lo respeté porque es una decisión de él y hay que respetarla. Pero después, después todo normal. Un mundano. Alguien normal. Bueno, derribamos mitos entonces. Derriba ese mito que se ve que es muy buena persona. Es muy buena persona. La verdad, digo, en esta misma mesa, por eso te decía, en esta misma mesa atendía al Rey de España. Digo, también otra persona normal, porque yo le decía a Felipe y él se reía. Digo, no, no, todo normal. Digo, no es aquello de que... Seguro, pasa que la exposición de ellos creo que es más de eso, ¿no? Piñe, muchísimas gracias por estos minutos. Y te pregunto cortito antes del cierre porque ya nos estamos despidiendo. ¿Queda pendiente tu libro que todavía lo estás por lanzar? Mirá, sí, yo calculo que en tres meses ya se está liquidado. Bien. Son más de 200 fotos que tengo con famosos, con famosos, famosos, ¿está? Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Tengo de Madrid a Pilar Sordo. Claro, de Madrid. Y bueno, está, vamos a ver qué pasa con el libro. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Saludos a los amigos, a Coco, a Zangaro, que es gran cliente con el esposo Martín. Está, a Diego Jocas no lo conozco, pero aparentemente no gasta, por eso no viene. Ah, no, porque su zona de influencia es otra. Puede ser, puede ser. Yo no, nada más quiero decir que yo no fui. Si me habrá atendido, Piñe, si me habrá atendido, Piñe, ahí en el hogar. Debe comer los carritos, debe comer los carritos de cherry pan, ahí en el estadio, en algún lado. Es otro target, decís, le estás clavando una estaca en el corazón. No, no, no lo conozco, no sé, yo sé que los demás sí han venido, pero lo estamos esperando. Yo lo invito, cualquier cosa, yo lo invito. Una Biblia conseguimos. Sí, no hay duda, en esta misma mesa, en la mesa de Luis Miguel. Muchas gracias. Bueno, Diego, mirá, te conseguimos la mismísima mesa de Luis Miguel, así que con el Piñe nos despedimos desde acá. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, mando saludos. Tremendio. Chao.